¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha salido la actualización de la Major y atención porque es la actualización más grande que ha metido nunca Valve. Ya que hay cambios muy importantes y todos los vamos a ver el día de hoy. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esa actualización. ¡Let's go! Es así chicos y chicas, ya ha llegado la actualización de la Major de 2019 y ha dado muchísimo de lo que hablar. Ya que por primera vez han puesto un pase de espectador. En este caso, este pase vale 8,75€ o si no, 10$ para la gente que vivís en Latinoamérica. ¿Para qué sirve este pase? Lo vamos a ver a continuación. Te dan una moneda del evento. Ya no existen los trofeos del Pick'em. Ahora lo que te dan es una moneda que vamos a ir mejorándola. Luego hablaré sobre la moneda. Podremos hacer el Pick'em ya que te dan todas las pegatinas. No las tienes que comprar como antes. Eso es un punto positivo. Te dan el graffiti de un equipo. El logo de tu equipo favorito para el streaming, en este caso de Steam TV. Si tu equipo favorito es Navi, pues al lado de tu nombre saldrá el logo de Navi. Y por último chicos y chicas, y de lo que más vamos a hablar, acceso a los paquetes souvenir. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se van a obtener los paquetes gratuitamente viendo la Major. Ahora sí que sí tenemos que comprar este pase de temporada para acceder a los paquetes souvenir. Antes de decir lo que me parece, tengo una sorpresa para vosotros. Y sé que mucha gente no va a poder comprar este pase de espectador. Por lo tanto, ahora mismo, si vais a la descripción, vais a entrar en el sorteo de 30 pases de espectador. De la Katowice 2019. Valorado todo el sorteo en 300 dólares. Así que chicos y chicas, muchísima suerte a todos. Simplemente ir al link de la descripción y seguir los pasos. Ya que como digo, me parece muy muy mal que ya no se puedan obtener los paquetes souvenir gratuitamente. Porque os entiendo mucho de vosotros. Muchos de vosotros no pueden invertir dinero al juego. Y aprovechad estos eventos para, con suerte, conseguir esos paquetes souvenir, venderlos y comprar skins. Y ya no lo vais a poder hacer. Luego, la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna manera, es la gente que todas las Major ha estado viendo los partidos y nunca ha obtenido un paquete souvenir. De esta manera, se garantiza conseguir alguno. Ya que se van a obtener mejorando la moneda. Vamos a hablar de la moneda, ¿vale? La moneda se mejora cumpliendo objetivos. Una vez activas el pase, vais a ver lo que tenéis ahora mismo en pantalla. Los objetivos al principio son muy fáciles. Ver algún partido de la Major, acertar que 5 equipos pasen a la siguiente fase, etc. El problema son los últimos desafíos que son complicados. Tales como acertar 2 equipos que pasen a semifinales, 1 que pasa a la final y el ganador de esta Major 2019. Si aciertas 5 objetivos consigues la moneda de plata, 7 objetivos la de oro y 11 la de diamante. Vamos a hablar de un punto importante. ¿Cuántos paquetes souvenir podéis obtener en esta Major, chicos? Cada vez que mejores la moneda, puedes obtener 1. Como máximo, en esta Major, cada persona que compre el pase de temporada puede obtener 3. Y para mí, esto es muy jodido que la gente se lleve los 3 paquetes souvenir. El motivo es que no todos vamos a acertar el diamante, porque para acertar el diamante, cuando hagamos el último cuadro, que son cuartos de final, semifinal y final, tienes que acertar el ganador de la Major. Mucha gente va a decir, Black va a ser Astralis, pero es que no es tan fácil. Imaginaros que Astralis no viene tan en forma como pensamos y caen cuartos de final. Es que a todo el mundo se le jode el pick-em, así de claro. Así que por lo tanto, chicos y chicas, como digo, cada vez que mejoréis la moneda, podréis canjear un paquete souvenir. Pero aquí hay otro punto importante. Podéis obtener un paquete souvenir del partido que tú quieras. Tienes hasta el 31 de marzo para elegir los paquetes. En este caso, imagínate que consigues la moneda de oro, ¿vale? Y tú esperas hasta que se pase toda la Major. Una vez se pasa toda la Major, tú dices, a ver, se han enfrentado Astralis y Face en Overpass. Ese paquete va a valer un montón. Y lo canjeas. Tú decides qué paquete canjear del partido que tú quieras una vez, evidentemente, que haya sido finalizado. Así que por lo tanto, ¿cómo se canjean también los paquetes souvenir? Inspeccionando la moneda. Lo vais a ver ahora mismo en pantalla. En la inspección de moneda te aparecen los objetivos cumplidos. ¿Cómo está la moneda? ¿En qué estado? ¿Si está en plata? ¿En oro? etc. Y ahí los podréis canjear. Así que chicos y chicas, esta ha sido la gran sorpresa. Pero hay más cosas, evidentemente. Vamos a hablar de las pegatinas. Las pegatinas del Piquem no se pueden utilizar en las armas. Cosa que a mí, por lo menos, me tocan los huevos. Es que Valve ya no quiere sacar dinero de todos los lados. Si tú quieres pegar las pegatinas en las armas, las tienes que comprar aparte. Las veis ahora mismo en pantalla. Cada una de ellas vale 90 céntimos. Ahora, de lo que me gustaría hablar son de las cápsulas que evidentemente las han puesto. Así que vamos a ellas y vamos a abrir unas pocas. Y bueno chicos y chicas, ya estamos en la tienda para comprar las cápsulas. Las voy a comprar una de cada ya que ayer abrí un montón en el streaming de Twitch. Como siempre chicos y chicas, tenéis el enlace en la descripción. Así que dicho esto, vamos a abrir estas cápsulas y vamos a ver si nos toca algo. Y vamos a empezar abriendo las cápsulas de los equipos. En este caso, la primera de ellas son los equipos que se han clasificado a la Major por la Minor. Me gustaría que me dijerais cuál es vuestro logo favorito de todos los que veis en pantalla. A mí sinceramente me gustaría que me tocara Ence, Furia, Energy o Vitality. Yo creo que el resto no me interesa mucho. Así que vamos a ello chicos y chicas. Vamos a ver si nos toca un logo de los que hemos dicho. Y nos toca Greyhound, el equipo que va con las camisetas hawaianas a los eventos. Bueno, no hemos tenido mucha suerte. Vamos a los Returning, que son los equipos que se quedaron a las puertas de los cuartos de final en la Major del año pasado. Como veis, un detalle que me ha gustado mucho es que Cloud9 ha puesto una estrella encima de su logo. ¿Eso qué quiere decir? Que ha ganado una Major. ¿Os gustaría que todos los equipos hicieran lo mismo? Es como si fueran los mundiales de fútbol. También decídmelo en los comentarios aquí sin lugar a dudas. El logo de Tyloo es increíble. Y yo creo que el de Tyloo con el de ninjas y pijamas, Cloud9, a lo mejor son los únicos que me pueden llamar la atención. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si nos toca Tyloo. Eso es chicos y chicas. Esta pegatina es que yo creo que va a quedar increíble en un montonazo de armas. Vale, vamos a ver la de los equipos que se clasificaron al cuartos de final en la Major del año pasado. Logos, el que más me ha sorprendido es el de Made in Brazil. Me recuerda a los escudos de fútbol de hace bastante tiempo. El de Liquid también es un brutal. Lo dicho, Liquid, a lo mejor Hellraiser, el de Face B parece muy básico como siempre. Me gustaría el de Liquid, por decir alguno. No me ha tocado ninguno de momento foil. Y me quedo a las puertas de uno y me toca el de Complexity equipo que dio la sorpresa en la Major del año pasado. Vamos a ver ahora las firmas. Una de las firmas que más ha sorprendido es la de Dick. Como veis aquí, sí, significa polla. Os lo voy a decir en plata para la gente que no lo sepa. Y más firmas que nos pueden interesar, evidentemente la de Zaibu. Un jugador que es muy popular ahora mismo en la escena. Evidentemente también queremos las pegatinas de oro. Así que vamos a ver si la pegatina de oro de Dick sería brutalísimo. Vamos a ver si tenemos suerte. Decidme también en los comentarios vuestra firma favorita. Y nos toca la de Krisen de Avangard. De momento no hemos tenido aquí mucha suerte. Vamos a ver las de Returning. Pegatinas que nos llamen la atención. La de Lucky me gusta. La de Kenny es básicamente lo mismo. Como... Y poquito más. Forrest, Lecro. La de Fancy Summer está también muy buena. La de Akuratate. Poquito más, la verdad. La de Crash estaría muy bien. Si no tenemos un Crash en la vida real, por lo menos que nos toque la pegatina. Así que chicos y chicas, nos toca la de Sox. El jugador de G2. Vamos con la última cola de leyendas. Y aquí tengo que deciros una cosa. ¿Por qué está la pegatina de Smuja? Si no juega la Major. Es increíble. Así que por lo tanto, esta pegatina se va a revalorizar un montón, supongo. Y el resto de firmas que me gusta. La de Adren me parece muy curiosa. La de Angie me gusta muchísimo. Death Fox también está muy guapa. Y el resto, no sé. Es que si habéis visto otras Majors, son básicamente lo mismo. No hay mucha diferencia. Así que bueno, si me toca una pegatina dorada de un jugador famoso, de puta madre. Porque va a valer una auténtica brutalidad. Pero en este caso, no me toca la firma de Glaive, jugador de Astralis. Pues chicos, como veis aquí, tenéis todos los Viewer Pass. Todo esto es para vosotros. Pero como veis, no puedo enviarlas hasta el 15 de febrero. La duda que vais a tener es Black, si no las envías después del primer partido de la Major. Nos vamos a conseguir la moneda de diamante. Tenéis toda la razón. Porque tienes que hacer el Pick'em antes del día 14 de febrero. Pero chicos y chicas, menos es nada. A lo que me quiero referir es que al menos vais a poder conseguir la moneda de oro. Y por lo tanto, dos paquetes souvenir. Por último, que también me lo vais a decir Black. ¿Cuándo vas a hacer el desafío del Pick'em? Tengo intención de hacerlo este fin de semana. O a mucho tardar el lunes. ¿Vale? Decidme qué día preferís vosotros también en los comentarios. Así que nada más chicos y chicas. Estas han sido las noticias. Muchísima suerte a todos en el sorteo. Si os ha gustado el vídeo y si os ha resultado informativo, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.